De más le gustan que a ella le miren la mal peinada De más se cree la Claudia Chiver la mal peinada No hay ningún gaucho que se le rime a la mal peinada Porque no quiere con entreverarse con la manada Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada Es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia Que le visita vino a pasar el fin de semana Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladando Tiene el pelo color variedad la mal peinada Tiene pollera de minifalda la mal peinada Hasta la media y los zapatos con le brillaban Todo ceñido y bien ajustado la mal peinada Como un matambre o un arrollado te caminaba Se fue pa'l baile y el chamamé que no le gustaba Bailaba sola y a los saltitos como una rana Todos decían que esa muchacha no estaba sana Y ahí nomás con la policía le puso en cana Pataleaba y gritaba de más Y ahí nomás ordenó el comisario Que se vuelva pa' la capital Ese pelaje no es para acá Ay, que se bale nomás, que se bale mancalo Si, que se bale mancalo No, que se bale, espera No vete al pelo todo teñido tiene, viste pa' Tiene lo viste pa' No, que se bale nomás, que se bale mancalo No, 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 que se bale mancalo Gracias.